¡Perdón! ¡Muy tarde al trabajo! ¡Aquí voy! ¡Te veo bien, Spidey! ¡¿Qué tal Nueva York?! ¡Perdón! ¡Voy tarde al trabajo! ¡Aquí voy! ¡Te veo bien, Spidey! ¡¿Qué tal Nueva York?! ¡Perdón! ¡Voy tarde al trabajo! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Te veo bien, Spidey! ¡¿Qué tal Nueva York?! ¡Perdón! ¡Voy tarde al trabajo! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Te veo bien, Spidey! ¡¿Qué tal Nueva York?! ¡Ja, ja! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy!